Lectura del Libro de Isaías Esto dice el Señor, el Santo de Israel. Pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, se apiadará de ti al oír tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión, ya no se esconderá tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice, este es el camino, camina por él. Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, y el grano cosechado en el campo será abundante y suculento. Aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas, los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con pala y con rastello. En toda alta montaña, en toda colina elevada, habrá canales y cauces de agua el día de la gran matanza, cuando caigan las torres. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces mayor, como la luz de siete días, cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure las llagas de sus golpes. Palabra de Dios. Dichosos los que esperan en el Señor. Alabada al Señor que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Dichosos los que esperan en el Señor. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una las llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. Soy el Padre de Cifrán. Vamos a disponer nuestro corazón a ese llamado especial que Dios nos hace, a cada uno de nosotros, para llevar esa buena nueva, para que así el Señor pueda transformar el corazón de la humanidad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según Sánate. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella porque estaban pecados y abatidos como ovejas que no tienen pasto. Entonces dice a sus discípulos, la miez es mucha y los obreros pocos. Rogar pues al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Y llamando a sus doce discípulos, le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Dirigió más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo proclamar que el reino de los cielos está cerca, curar enfermos, resucitar muertos, purificar leprosos, expulsar demonios. Gratis lo recibiste. Darlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle a luz del Espíritu Santo en este especial llamado que Dios nos hace para que seamos portadores de esa buena nueva. Para que veamos la bendición de Dios en la humanidad. Espíritu Santo, ven sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. que nos haces comprender estas palabras que nos llenan de alegría, de gozo. para llevar esta obra a la realización. Como iglesia católica, unida a esta riqueza de las espiritualidades dentro de ella. para que sepamos caminar en esta unidad de amor para ver la gloria de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este texto como el no Dios que nos ama envía a su Hijo y recorría todo lo que es la parte del país de Israel, de todas las ciudades, de las aldeas, enseñando en las sinagogas esa buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Del Rey, de su misericordia, de sanar a los enfermos, de liberar a los oprimidos, de dar esa autenticidad de vida, para liberarnos del pecado. El Señor, que verá esa gran muchedumbre, sentirá compasión del que sufre. Porque Dios sí sabe escuchar el corazón. Y dirá que estaban como ovejas sin pastores. Porque los fariseos y escribas y saduceos estaban preocupados por otras cosas y se olvidaban de cuidar al rebaño de Dios. Y por eso veremos situaciones bien complejas en la historia del pueblo raero. ¿Ahora qué dirá el Señor? La miez es mucha y los obreros poco. Rogad pues al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Por eso gracias, que en cada jueves usted puede orar por las vocaciones. No solamente los jueves, sino todos los días. Para que pueda surgir esa gran bendición del seguimiento del Señor Jesús. Así como nos lo recuerda aquí en el capítulo 10, verso 1 del Evangelio de San Mateo. Y llamando a sus 12 discípulos, le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Pero vemos que el Señor prepara a su pueblo a través de la predicación. Para que así, esos hermanos puedan entender ese mensaje de salvación, ese amor del Padre que el mismo Señor nos enseña y se transmite a través de su Hijo en el amor, la misericordia, en ayudar y servir a los demás. Que realmente podamos amarnos unos a otros. Y la recomendación que hará, dirigidos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. El Señor quiere que realmente nosotros sepamos escuchar en el corazón de la dificultad, de la necesidad que está pasando este hermano o hermana. Y cómo nosotros podemos aportar ese granito de arena, cómo podemos orientar, cómo podemos ser servidores, siempre ayudando a nuestro propio. Y qué importante que este hermano tenga esa sabiduría, esa guía que le ayudará a tomar esas buenas decisiones en sus vidas y no tomar caminos cerrados por momentos de desesperación. Somos de Dios. Somos sal y luz de la tierra. Llevemos esta obra de evangelización con gran alegría para que juntos veamos las bendiciones de Dios que se manifiestan sí, en ti, en mí y en toda la mano. Ahora nos unimos a través de la oración con esa fe y esa confianza de orar unos por otros, de ser misericordiosos, de saber escuchar la necesidad, el corazón de nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te damos gracias porque estás siempre con nosotros. Porque manifiestas tu amor y tu ternura sobre toda la humanidad enviando a tu Hijo Jesús que reales esas palabras, esa buena noticia. porque el Señor no viene a señalar o a juzgar, sino a escuchar el corazón para que así vamos a ser libres del pecado que daña, destruye, desfigura. que a pesar de momentos difíciles que se puedan vivir en la vida, las palabras del Señor Jesús son signos de esperanza, de salida adelante. Somos de Dios. que importante es vivir nuestra fe a través de la oración, la palabra, la santa Eucaristía. de seguir este camino que el Señor nos muestra para que realmente podamos ser hermanos, ayudarnos unos a otros. La mesa es mucha y los trabajadores son pocos. No dejen de orar por nosotros la iglesia, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, nosotros como ministros, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas. Para que sepamos caminar junto con ustedes en esa unidad de amor que viene de Dios. Sus milagros que son palpables de nuestra vida. Pero que sobre todo Dios quiere el corazón. Oremos por los que están enfermos, por los que están oprimidos por el mal, por las dificultades que se puedan presentar. No te desesperes. No te angusties. Busca al Señor que Él te dará la paz y la estaduría para solucionar ese momento difícil que puedas estar pasando. No estamos solos. Estamos en las manos de Dios. Y qué hermoso es ver a nuestra Madre Santísima, la Virgen, que nos enseñan la boda de Canaán, hagan lo que Él les diga. porque nuestra Madre nos enseña el amor de su Dios. Jesús, el Señor, es nuestra paz, nuestra alegría, nuestro goce. El de salir adelante porque somos hijos de Dios. que el Señor esté con ustedes. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les llena a ustedes y les acompaño siempre a qué importante es evangelizar, llevar esa buena noticia, el de dar signos de esperanza a través del amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero para ello, nosotros debemos seguir un camino de conversión. Cristo está en nuestros corazones para que así, a través de la predicación, podamos ver sus palabras, esas bendiciones que el mismo Señor quiere derramar sobre la humanidad para que juntos veamos la gloria de Dios. Bendiciones.